Nuevo apagón en Nueva York deja a 50 mil residentes en la oscuridad. De acuerdo a las autoridades, la ola de calor que afectó este fin de semana a dos terceras partes del este de los Estados Unidos, fue la causa de este segundo apagón masivo. Según los medios, los apagones afectaron a cientos de miles de personas desde Nueva York a Michigan. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, responsabilizó de la situación a la compañía de energía eléctrica con Edison. Entre tanto, los medios también informaron que en el estado de Michigan, más de 800 mil hogares quedaron en la oscuridad y es posible que el apagón no se solucione hasta el martes 23 de julio. En Nueva York, los apagones afectaron los distritos de Brooklyn y Queens y dejaron a más de 50 mil residentes sin electricidad. Y todo esto sucede en medio de una intensa ola de calor que ya causó al menos seis decesos. Hasta el lunes 22 de julio de 2019, por la mañana, al menos 20 mil residentes se quedaron sin energía eléctrica. Las autoridades lideradas por el gobernador de Nueva York están en proceso investigativo para hallar una posible respuesta definitiva a esta situación. También se informó de al menos cinco condados y suburbios al norte de Nueva York que fueron afectados por los apagones del domingo. Varias escuelas públicas de la ciudad de Nueva York permanecerán cerradas el lunes 22 de julio debido a los cortes. Los apagones crearon condiciones peligrosas en las carreteras. De hecho, los medios informaron de numerosos reportes de accidentes de tráfico. La empresa de energía eléctrica Con Edison emitió un informe a través de correos electrónicos instando a los residentes a ahorrar consumo de energía, reduciendo el uso de artefactos electrónicos no esenciales. Además, responsabilizó a la ola de calor que llegó a los 43 grados centígrados como la principal causa de los apagones. Los apagones comenzaron justo después de las 5 de la tarde del domingo 21 de julio en el distrito de Brooklyn. Posteriormente, los cortes habían avanzado a Manhattan, Queens y Staten Island. El asteroide más grande del año pasará cerca de la Tierra el próximo miércoles 24 de julio El asteroide de 2019 pasará cerca de la Tierra a una distancia de 0.93 distancia lunar o a más de 357 mil kilómetros de la Tierra el próximo miércoles 24 de julio y es considerado como el más grande del año. La enorme roca tiene un diámetro estimado de 52 y 101 metros, lo que lo hace el más grande del año. Este asteroide de tipo Apolo es el trigésimo primer asteroide que pasará dentro de una distancia lunar en lo que va del 2019 y sobrevolará a una velocidad de 19,17 kilómetros por segundo. Según los datos de la NASA, este asteroide no representa un peligro para la Tierra. Seguiremos informando. Gracias por ver el video.